Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Daniel Verdín, viviente de nacimiento y tarotista profesional. Lo primero es saludarlos a todos y a todas. Gracias por seguirme, gracias por estar ahí, por vuestra lealtad y confianza al canal. También espero y deseo que todos estos vídeos y todo le esté ayudando a cambiar las cosas. Gracias por compartir, gracias por darle a like, por suscribirse, por escribir de nuevo a los vídeos. Se lo agradezco de todo corazón, vale. Hoy vamos de horóscopo, así que vamos a tener una velada muy buena, muy positiva, espero que les guste. Vamos a ver qué nos espera, qué nos depara en los próximos días, vale. Y empezamos con el horóscopo Aries. Así que Aries, un saludo de aquí, les mando toda mi energía, todo mi amor a todos los Aries en el día de hoy. Así que vamos a estar con mucha fuerza, con mucha intensidad, con mucha energía. Decirles que siempre antes de crear los horóscopos, hacemos una análisis, hacemos una gran meditación profunda para conectar con los astros, con los planetas, con nuestros guías, con nuestros maestros, para poder darles la mejor información, vale. Una información que seguramente les va a ayudar en estos días a estar más sereno, más tranquilo, con más paz interior y a tener mayor claridad y seguridad. Porque la idea es construir, no destruir. La idea es que ustedes se sientan arropados y se sientan bien. Entonces, Aries, les explico un poco. Lo que vamos a hacer es sacar una carta de la diosa que vamos a conectar con Aries, vale. Así que vamos a ir, vamos a ir moviendo un poco los hilos para conectar cualquier cosa. Bueno, yo lo que les voy a pedir a todos los Aries, que si les gusta este horóscopo de hoy, por favor que le den a like lo primero, que compartan el vídeo porque así podemos llegar a más gente y ayudamos al canal y ayudamos a todas las personas a todos los signos Aries y suscríbanse y den a la campanita. Y debajo de los vídeos recordarles que es muy importante para ese sorteo, esa lectura y evidencia. ¿Por qué es importante la campanita? Porque una vez en semana voy a hacer directo, vale. Entonces, si ustedes no están suscritos no va a llegar el mensaje en el momento que yo estoy haciendo los directos. Así que por eso les digo el sorteo que hagamos, cualquier cosa, estén pendientes, vale. Así que vamos a comenzar y vamos a empezar con el signo Aries, a ver cuál es el mensaje para estos días, a ver qué mensaje nos quiere dar, cómo va a ser la energía para esos días, cómo van a ser las cosas. Bueno, nos sale la diosa Riano, hechicera. Eres una persona mágica que puede manifestar sus claras intenciones en la realidad. La diosa Riano, hechicera. Eres una persona mágica. Eres que puedes manifestar sus claras intenciones en la realidad. O sea, que tú puedes conseguir y proponer y hacer y deshacer muchas cosas por tu parte, por esa energía, por esa espiritualidad y por esa conexión que tienes. Así que Aries, muy, muy centrado en lo que les estoy diciendo. Bueno, vamos a pasar ahora al tarot del paraíso. A ver qué nos... perdón, sí, al tarot del paraíso para Aries, a ver cuál es el mensaje, a ver qué nos quiere decir, en este caso Aries, cuál es la conexión y por dónde van todas las cosas a partir de ahora. ¿Vale? Qué es lo que yo siento en estos días. A ver cuál es el mensaje. Bueno, aquí sale el mundo. Si hubiera sabido lo que sea ahora, habría vivido de forma diferente. Si hubiera sabido lo que sea ahora, habría vivido de forma diferente. ¿Vale? Eso es para los Aries. Pero vamos ahora con la gran lectura. Vamos a ver qué nos marca. A ver qué es lo que yo veo y qué es lo que nos puede decir. Muy atento. Aries, acuérdense que vamos a empezar con el amor. Tocaremos economía, trabajo y al final, miraremos también salud. ¿Vale? Pero por encima. ¿Vale? La salud siempre es muy, muy light todo. Porque eso es con los médicos. Pero vamos a ver qué es lo que que nos dice en el caso... Vamos a ver Aries qué es lo que nos compone. Cualquier cosa ya saben. Si usted nos significa, no pasa nada, dejarlo correr. Bueno, de entrada les puedo decir que van a tener una semana muy especial. ¿Vale? Semana muy especial. Semana llena de sorpresas, de cosas que ustedes se van, se van a sentir bien, van a conectar bien. Van a tener noticias en el amor que les va a ayudar a seguir. Digamos como que es un balón de oxígeno lo que viene y ustedes tienen que agarrarlo. Tienen que conectar con eso porque yo siento que lo que viene va a ser para ustedes, va a ser desbordante, va a ser... se van a sentir bien y veo como que hay una subida de adrenalina muy fuerte. O sea, que van a tener... es lo que les digo. A mí la sensación, lo que me llega mucho, es una semana muy especial. Es una semana que ustedes tienen que drenar, tienen que conectar, tienen que soltar todo eso negativo y agarrar todo lo positivo porque va a haber una semana muy de mucho movimiento. Van a haber llamadas, van a haber encuentro en el amor, van a haber situaciones que yo considero fundamentales porque están en un momento muy al límite y necesitan romper con toda esa energía. Necesitan romper con toda esa situación que ahora mismo les está alterando y les está afectando. Yo veo una persona que se reconcilia, que habla con ustedes, veo unos sentimientos muy fuertes. Eso va a ayudar al cambio y a la mejoría que les viene, por lo cual necesito, que ustedes conecten con esa energía. ¿Vale? Porque están... Yo siento que están en un momento súper importante. ¿Vale? Que hay una apertura que les puedo asegurar que les va a dar una alegría y una satisfacción muy positiva. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque aquí me hablan todo el tiempo de esa conexión, de esos sentimientos, de ese avance, porque aquí se ve claramente que va a haber un avance. Y lo bueno de todo esto es como que van a empezar a mover cosas que hasta ahora han estado como paradas, bloqueadas, no han caminado lo suficiente. ¿Vale? Pero en el amor considero que van a tener unos días considerablemente buenos. Por eso digo que es una semana para mí, una semana muy especial para todos los aries. Que yo siento que deben aprovechar, que deben hablar todo lo que tengan que hablar, que no tengan miedo, que den un paso al frente, que desahoguen todo lo que esté entorpeciendo o bloqueando vuestras energías. Pero aquí les puedo asegurar que la semana va a ser decisional, que va a venir con mucha energía, con mucha fuerza y esto a ustedes les va a dar una gran estabilidad. Pero sí percibo, sí siento que todo viene con mucha fuerza. O sea, que es como algo que ya tenía que haber sucedido y aquí se ve claramente que a partir de ahora, lo que yo siento de verdad es que hay una gran apertura y que hay una situación nueva que yo considero totalmente especial. O sea, que el amor está muy afincado. Yo veo los cambios. Estos cambios les va a dar a ustedes una gran fuerza y una gran estabilidad. Pero ya te digo que el amor lo considero unos días esperanzadores. Unos días llenos de mucha energía especial y de muchas cosas buenas. Tienen que, de verdad, conectar con lo que les estoy diciendo. Así que, Aries, felicidades. Pero siento que tienen una semana muy especial, llena de muchas cosas buenas y positivas. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte laboral económica de la semana. A ver qué nos trae. A ver cómo está la energía. Por dónde se mueve todo. Qué es lo que va a suceder. Y qué es lo que yo siento. Qué es lo que yo percibo. Vamos al tema laboral económico. Bueno, aunque lo que hablan es... A ver, déjame bajar cuatro cartas más. Ahora les digo. Bueno, lo que está claro es que vienen cambios. Cambios. Aquí siguen hablando de cambios. Siguen hablando de situaciones, decisiones, cosas que ustedes van a empezar a agarrar, que van a empezar a mover. Lo primero que tengo que decirles, no se asusten. No se pongan, digamos, no entren en estado de desesperación ni estado de shock. No se angustia ni entren en ansiedad. Porque aquí hablan de esperanza, de aperturas nuevas, de grandes cambios. Lo que les digo es que están en una semana muy especial donde yo veo realmente cambios. Les aseguro que esos cambios vienen con una fuerza bestial. Cuando yo les digo una fuerza bestial, hablo que, y lo tengo clarísimo, que les va a dar, digamos, aquí... Lo primero de todo, lo que sí siento y estoy segurísimo, es que la forma como está todo enfocado, como todo va a venir, va a ser muy importante. Quiero decirles de una, lo que yo percibo y lo que siento en estos momentos, veo varias cosas, ¿vale? Varias cosas que sé que van a traer grandes esperanzas, gran estabilidad. Por eso sé que las cosas se van a mover a partir de ahora y sí sé que vienen actitudes bastante importantes, ¿vale? O sea, que aquí veo lo que está claro que la economía y la parte laboral, digamos, van a jugar a otro nuevo juego, pero va a ir bien, ¿vale? Veo que la economía va a mejorar, va a haber una gran unión, va a haber una conexión muy fuerte, por lo cual no tengo duda de lo que va a suceder, ¿vale? O sea, que ustedes van a ver cosas que a la vez les va a dar una grandísima estabilidad, pero sí veo situaciones y condiciones que yo considero totalmente favorables. Por lo cual sé que las cosas van a ir realmente bien, o sea, aquí se ve en el punto cómo están las cosas y cómo van a ir de verdad. Así que confíen plenamente en lo que les estoy diciendo a los aliens, ¿vale? O sea, que el tema laboral y económico se va a solucionar, se va a mejorar y veo un momento de gran estabilidad, ¿vale? Así que pasamos ahora al tema de la salud, ¿vale? La economía y el trabajo va a mejorar y en corto periodo de tiempo. Lo que va a hacer es que la forma de juego va a ser diferente, ¿vale? Van a haber unos cambios ahí y eso es lo único diferente que veo. Pero por eso veo que es una semana llena de muchas cosas y una semana realmente muy especial por lo que me llega y por lo que yo siento ahora mismo. Bueno, vamos a pasar ahora al tema, vamos al tema de salud, a ver lo que me llega también. También. A ver. Bueno, el tema de salud me sale un poco el tema de estrés, sistema nervioso, tenemos que cuidarnos mucho la parte neurológica, el desgaste mental. Porque podemos invernar, podemos llegar al momento que el cerebro nos marca las pautas. Cuidado con ese agotamiento y con ese esforzar demasiado la cabeza, la mente, ¿vale? Que es lo que les está afectando y eso tira a veces a la parte del estómago, a la parte del intestino, pero también a la parte hipertensión. Cuidado con eso porque es lo que les está, pero es un poco por vuestro momento de vida. Más que nada por la situación, no es por un tema que ustedes lo lleven por genética. Estamos hablando un poco por forma de vida y cómo se cambia la forma de vida cambiando vuestra situación personal, ¿vale? Más deporte, más descanso, comer bien, tomarse las cosas de una forma más tranquila porque eso es lo que está afectando. Pero de lo demás todo está bien, ¿vale? Eso es lo que yo veo para todos los Aries. Son muy sensibles por lo cual las cosas le afectan el doble y eso quieras o no te bloquea y te crea una cierta inestabilidad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con agarrar todo lo de todo el mundo, ayudar a todo el mundo, no parar. Hay que saber parar en una hora y pensar en nosotros, ¿vale? Así que ese es el mensaje que le quiero dar a todos los Aries. De lo demás todo bien, ¿vale? Yo espero que de verdad les haya gustado el horóscopo de hoy. Bueno, el color que a mí me sale, me llega, es el color blanco, el color crema también. Colores suaves, muy neutrales, que tienen que utilizar para los próximos días. Para cualquier reunión, cualquier evento, sentimental, laboral, compra de vivienda, compra de coche, cualquier cosa que ustedes hagan. El número que me llega es el número 8, ¿vale? Así que el 8 es un número que a ustedes les va a venir muy bien en los próximos días. Para cualquier, si juegan a la suerte, por el número 8, jueguen cualquier billete. Los días de Navidad, que ya está saliendo, creo. En España, en este caso. Pero jueguen al 8, ¿vale? Y también intenten comprar, si el coche o la casa termina no hecho, mejor, ¿vale? Pero eso sé que les va a ayudar. Bueno, pues nada. A todos los Aries, de verdad, espero y deseo que les guste. Lo único que les quiero pedir, que si les gusta, que le den a like, que compartan el video, que se suscriban, que le den a la campanita y debajo de los videos. No duden en poner vuestras preguntas, sugerencias y vuestros datos para este sorteo semanal de la lectura y evidencia. Si quieren una lectura y una evidencia conmigo, ahí están los teléfonos o van al canal, Viviente Daniel Verdín. También me pueden seguir por Instagram. Bueno, sin más que decirles, de verdad, de corazón, les mando toda mi energía, toda mi vibración. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.